En este 2021 se conmemora el 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, uno de los pintores aragoneses más universales. Pero, ¿cuánto sabe los zaragozanos acerca de él? ¿Sabes cuál es el nombre completo de Goya? Francisco de Goya, puede ser. ¿Y segundo apellido lo sabes? No, no lo sé. Francisco Goya, no sé. Francisco de Goya. Francisco de Goya y Cifuentes, ¿no? ¿No? Francisco de Goya y Cifuentes. ¿Dónde nace y dónde muere? Nace en un pueblo de aquí de Zaragoza, no me acuerdo el nombre, y su moca moría también allí. No lo sé, es de aquí. Muere en Francia, no sé dónde, en qué parte de Francia, y nació en Aragón, no es el pueblo, la verdad. En Sevilla. ¿Qué nombre? En España, ¿no? Vale. ¿Este más te gusta? Barcelona. En Fuente de Todos, que es de la provincia de Zaragoza. Y creo que murió, no estoy segura, porque mi memoria me falla, pero creo que en Burdeos. Nace en Fuente de Todos y muere en Burdeos. Este año es el año de Goya, ¿sabes por qué? ¿El año de Goya? No sé, pasaría algo importante en su vida. Supongo que algún acontecimiento o su nacimiento o su muerte. Pues no, la verdad, no estoy muy... porque este año está todo tan catastrófico. Porque cumple algo, seguro que cuando cumple 50 o 100 años o algo así. ¿100 años de qué? ¿De la muerte, del nacimiento? Del nacimiento. ¿100 años del nacimiento? No, de la muerte. ¿Es muy viejo entonces? No sé. No, eso no lo sé todavía. Bueno, que se conmemora el 235 aniversario de su nacimiento. ¿En qué periodo artístico y siglo aproximado produjo su sobra Goya? Pues, a ver, no estoy muy segura, pero creo que fue en el siglo XVIII. Y el periodo artístico no te sabría decir, porque yo de movimientos artísticos tampoco entiendo mucho. ¿El nacimiento? No sé muy bien. No sé, era un pintor. Realista, puede ser. 1900 y pico, no sé. En el siglo XVIII, el estilo, pues no sé. No sé, yo sé que sus figuras no son exactas, más bien como brochazos que daba así en la pintura. Pues finales del XVIII, principios del XIX y el periodo artístico de arte no sé nada. Era en 1900 algo, ¿no? ¿Qué periodo artístico? En el siglo XVIII. ¿El siglo XVIII? ¡Olé! El barroco, por ejemplo. Barroco, uy, no. El neoclasicismo, rococó y prerromanticismo. ¿En la corte de qué rey fue Goya pintor de cámara? De Luis... ¿En la corte de qué rey? Carlos IV. Carlos IV, ¿no? Alfonso XII. Carlos IV. Carlos IV. ¡Toma! ¡Mira, cómo eres tan lista! ¡Arazas! Carlos IV, ¿puede ser? Este era... Carlos IV. ¿Podéis hacer unas tres obras de Goya? El Saturno de Orando a sus hijos, ¿no? Sí, ¿la Monalisa? ¿Sí, no? Esto lo hemos estudiado en plástica, pero no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Saturno de Orando a su hijo. El Regina Martírundel Pilar. A ver, bueno, la familia de Carlos IV, por ejemplo. La maja desnuda, los fusilamientos del 2 de mayo o del 3 de mayo y la carga de los mamelucos, por decir alguna. Las más fáciles son las dos majas, maja desnuda, maja vestida y la familia de Carlos IV. Pues los fusilamientos del 3 de mayo... La duquesa de Alba, creo que ha pintado. Y hay un cuadro que se llama... La gallinita ciega, ¿puede ser? No, no, no. Vale, ahora te vamos a enseñar unas obras y nos tienes que decir cuál es de Goya. Esta no, la de Saturno de Orando a sus hijos, o... ¿No? O... Puedo decir alguna, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te recuerda...? No sé. La verdad que lo he dicho porque este cuadro sí que es suyo, el de Saturno de Orando a sus hijos. O muy parecido, no sé si será el mismo. Bueno, pues ninguna de las tres es de Goya. Ah, pues de... Pues perfecto. Igual la de la derecha, no sé si es bueno. Parece la de... ¿La que has dicho? Supongo que la de... Saturno de Orando a sus hijos, ¿no? Bueno, pues ninguna de las tres es de Goya. Abajo izquierda no es de Goya. Creo que es la de la derecha. Sí, creo que hay más de una. ¿Esta también? Sí, esta también. Bueno, pues ninguna es de Goya. Ah, vaya. ¿Cree que es esa? ¿Y qué piensa si le digo que ninguna de las tres es de Goya? ¿Ninguna de las tres? Bueno, pues... Pero esta es más parecida a la época en la que él vivió. Esa. Yo esa. La de abajo. ¿Ya la otra? ¿A qué os recuerdo? Porque... Porque son colores muy vivos. Yo porque, no sé, porque trabajaba los desnudos, ¿no? Algo que era. Bueno, pues ninguna de las tres obras es de Goya. Ah, todo ya. Como han podido comprobar por ustedes mismos, las personas de mayor edad tienen un mejor conocimiento acerca de la figura del pintor. Sin embargo, ha habido jóvenes que han respondido correctamente a las preguntas sobre Goya.